Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los que nos escuchan a través de este medio. Primeramente quiero darle gracias a Dios porque estamos vivos nosotros los que podemos seguir luchando por Nicaragua. Y yo sé que esta guerra la vamos a ganar. No estamos solos. Así que quiero hablarles acerca de las armas que Dios nos ha dado, que nos las enseña en su palabra y que dice que las armas de Dios no son meramente carnales. No solo se recurre a lo carnal, se recurre, dice que nuestras armas, la de los hijos de Dios son espirituales, son armas dadas por Dios a nosotros a través del Espíritu Santo. Y dice que son poderosas para cancelar, para derrotar fortalezas, para derrotar al enemigo, para vencer lo que está sucediendo en Nicaragua, que no es una mera guerra política, social, económica. En Nicaragua estamos luchando contra potestades y principados, contra una Rosario Murillo, que es una sacerdotisa de Satanás, de Lucifer, y todos esos sacrificios, de esas muertes, aún niños, que lo vienen haciendo por años, décadas de años, porque ella es bruja desde hace mucho tiempo. Yo tengo fuentes fidedignas que han estado en la brujería con ella, trabajando para ella. Así que no estamos hablando aquí de inventos. Entonces, ellos, para agradar a su Satanás, a su Lucifer, ellos tienen sus conjuros, entierros, sacrificios humanos. Ellos decretan, ellos tienen agoreros, adivinos, y así una serie de herramientas que la usan desde África, desde el antiguo Egipto, desde los tiempos antiguos en Babilonia, así a través de los tiempos, lo vemos en África, lo hemos visto en Cuba, el efecto que tiene en Cuba la brujería, por eso están atrapados. El pueblo no sabe cómo romper las cadenas. ¿Por qué? Porque el pueblo se ha dejado docilizar por el poder de la maldad de Satanás, se acomodó en Cuba. En Venezuela, la gente sigue luchando, pero lucha contra potestades y principados. Igualito a lo que está haciendo Rosario Murillo, ella es maestra aún en Venezuela, en lo que se practica. Pero yo quiero darle las armas, porque a veces nosotros medio oramos, allá a cada siglo, medio de vez en cuando hacemos un ayuno, y no lo hacemos como una arma para vencer la tristeza. Para que usted venza al enemigo, usted tiene que echar fuera la tristeza de su corazón por todo lo que ha pasado en Nicaragua, por las calamidades, por un divorcio, por lo que sea, por un hijo en las drogas, por un hijo rebelde, una hija rebelde, por cualquier cosa, y particularmente más ahora en lo que está pasando en Nicaragua, que es el poder diabólico, que es el poder diabólico de potestades y principados gobernando a través de esa pareja presidencial satánica. Entonces, Dios nos da armas. En la palabra de Dios dice que Jesucristo venció a Satanás en la cruz del Calvario, cuando resucitó de la tumba y se sentó a la diestra de Dios Padre. Y dice aquí que yo os mando como ovejas entre lobos, pero confiad porque yo, dice Jesús, he vencido al mundo, he vencido a Satanás que ha estado en el mundo gobernándolo desde hace siglos. Entonces, ¿qué nos dice Jesús? En mi nombre harán cosas mayores que las que yo hice. Esa es la certeza, pero a veces el desconocimiento de la palabra de Dios, a veces pastores o sacerdotes no enseñan a como deberían enseñar la palabra, haciéndonos saber que hay un poder sobrenatural al que podemos levantar nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestro espíritu para hacer que descienda el poder sobrenatural de Dios a la tierra para que nosotros podamos vencer a Daniel Ortega, Rosario Murillo, a todo el ejército y la policía y a todas esas turbas y son oración y ayuno. Cuando nosotros hacemos las marchas, las manifestaciones pacíficas, todo ese día de la marcha debió ser ser dedicado desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde. En un ayuno en el que además de marchar con nuestra bandera, íbamos con la palabra, íbamos con alabanzas, cantándole al Dios de los cielos y de la tierra, porque dice que Dios mora donde hay un pueblo que le rinde alabanza y donde Dios está no puede gobernar Satanás. Entonces yo les quiero dar un poco de hacer una oración para romper cadenas y ataduras. Si usted está triste, vamos a luchar juntos y usted va a repetir esta oración después y usted la va a hacer. Va a aprender a hablarle a Satanás con autoridad y con poder, porque Dios dijo y en mi nombre harán cosas mayores que las que yo hice.